Hola gente de YouTube, aquí está Javier Maicra, estamos en un nuevo video de Toxic, un juego que he visto por ahí y pues vamos a jugarlo. Bueno, vamos a jugarlo. Es como un muñeco que pues coloca bombas. Mi papá ya se iba a trabajar, obvio. Bueno, sigamos con este jueguito. Está bacana la música. ¿No les parece? Ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Genial. Siguiente nivel. Esto será... A ver, a ver si... Oh, oh. El hombre araña, a ver. Vamos a hacerla aquí, tengo planeado algo. Es, ojo... ¿Veo? ¿Veo? No, 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 no. Oh, el hombre araña, en serio. Ay, es verdad Ay, yo no sabía esto Arrojadizas Ah, ¿qué es eso? Bueno, pues Vamos a intentarla No, no, no Bueno, me dejó pasar No, 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 no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí la voy a dejar No hace nada Lo voy a dejar aquí No sé, vámonos juntos ¿Qué son esos robots? No sé, yo lo dejo ahí Oh Oh, Dios mío La última vejilla Última hija What the fuck What the fuck Vamos Oh 2, 1 Vemos algo ahí ya A ver Oh Wow Nueva Nueva bomba Otra bomba Otra bomba What the fuck Vamos a probarle ya Ah Bueno, vamos a matar Ese ya Oh Está genial Está genial Cuántas bombas hay Me hice daño Oh yo no sé, yo la dejo ahí me voy mamá, ¿qué? ay no bueno esto fue Toxic un juego pues un poco difícil y bueno pues pues aquí abajo siempre dejaré el link en la descripción y bueno suscribanse, denle like y hasta la próxima chao chao